infinitos consejos tu signo del zodíaco cierra un ciclo en año nuevo 2024 cuál es el cierre del año 2023 inicio del 2024 es la oportunidad perfecta para que cada signo del zodíaco cierre un ciclo asociado con sus rasgos de personalidad conoce cuál corresponde al tuyo y qué beneficios traerá para ti en el siguiente año a medida que el 2023 llega a su fin las estrellas se instalan en cada signo del zodíaco para hacer un balance y considerar lo que necesitan liberar para comenzar el año nuevo 2024 completamente renovados se trata de un rasgo de personalidad que puede representar el cierre de un gran ciclo astrológico si bien no es sencillo reconocer nuestros aspectos negativos que pusieron obstáculos en el camino reconocerlos podría traer buenos frutos para el año que viene con ayuda del horóscopo aquí en infinitos consejos te decimos qué ciclo debe de cerrar tu signo del zodíaco al recibir el año nuevo 2024 aries tu actitud competitiva aries es hora de cambiar tu enfoque de eclipsar a los demás y abrazar la unión guarda tu impulso competitivo para el nuevo año y deja que esta temporada se centre en momentos compartidos apunta un ascenso en el lugar de intentar eclipsar a familiares y amigos tauro tu vanidad si bien lucir lo mejor posible es esencial tauro encuentra la humildad concéntrate en un espíritu más arraigado y con los pies en la tierra aún puedes brillar pero de una manera que enfatice las conexiones genuinas por encima de los deseos materiales géminis libera tus pensamientos críticos géminis deja de lado los pensamientos críticos abraza pensamientos felices y el espíritu de dar puede ser un desafío pero practica la positividad y hará que el 2024 sea más alegre y significativo cáncer deja de ser hipersensible cáncer no dejes que las críticas atraviesen tu capa protectora trabaja para dejar que las cosas reboten y evitar romperte el corazón libérate de la tendencia a ser demasiado sensible permitiéndote disfrutar el año nuevo con resiliencia leo tu arrogancia leo deshazte de tu carácter arrogante si bien ser el mejor es tu fuerte la humildad en la fiesta de fin de año de la empresa o de las reuniones familiares traerá cambios positivos descubre la belleza que surge de una persona menos arrogante virgo evita la autocompasión virgo evita caer en la autocompasión durante año nuevo recuerda las posesiones materiales y me gusta en las redes sociales no definen tu valor la gente te aprecia por lo que eres concéntrate en el amor que te rodea en lugar de insistir en las deficiencias auto percibidas libra deja tu tendencia manipuladora libra resiste la tentación de controlar las situaciones con tu carisma deja de lado las tendencias manipuladoras y la necesidad de una imagen perfecta déjate llevar y disfruta de la temporada más relajada adoptando la autenticidad por encima del control escorpio tu crueldad escorpio reemplaza tu aguijón con bondad haz un esfuerzo consciente para difundir la calidez en lugar de frialdad involuntaria piensa antes de hablar y sé testigo del impacto positivo de la amabilidad durante esta temporada sagitario tu necesidad de pelea sagitario libera la necesidad de buscar pelea en lugar de esas bromas construye una atmósfera más armoniosa durante las reuniones festivas permitiendo que florezca la alegría capricornio tu pesimismo capricornio aléjate del pesimismo y adopta una perspectiva más positiva si bien ser realista es importante intenta ofrecer el regalo de una perspectiva más brillante es posible que te sorprendas de los cambios positivos que aporta acuario no sabre analices acuario deja de analizar demasiado cada situación libérate de la tendencia a encontrar significados ocultos y peores escenarios disfruta de los momentos sin quedar atrapado en gimnasia mental innecesaria piscis no te aferres piscis deja de lado las tendencias pegajosas y abraza el momento presente ya sean personas recuerdos rutinas o posesiones libera el impulso de aferrarte permite experimentar plenamente la magia de las vacaciones sin verse frenado por apegos emocionales si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook que me como cari lora